Hola, muy buenos días a todos y todas. Y les habla el gran maestro Compartil 2017, Luis Miguel Pernúez Gutiérrez. Primero que todo, un placer estar con todos y todas los que me están observando en el día de hoy, aquí por medio del editorial Magisterio. Pues, primero que todo, saludarlos, que estoy muy contento de estar en este espacio. Y pues, sí me gustaría saber de, pues, cuáles son las personas que nos acompañan, de qué universidad, cuáles son los intereses y específicamente en qué ciudad, en qué ciudad del país se encuentran, en qué lugar del país, del lugar se encuentran. Sería muy importante. Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Además de ser el gran maestro 2017, yo soy docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. Trabajo en un colegio en la localidad de Once de Suba, se llama Gerardo Paredes. Llevo laburando en este colegio más o menos siete años, donde prácticamente se ha desarrollado todo mi quehacer pedagógico. En cuanto a mi información, les puedo contar que soy licenciado en Educación Básica por el Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá, de la Universidad Distrital, de la Universidad Distrito, de la Universidad Pública. Además, soy máster en Investigación Social Interdisciplinaria, también de la misma universidad, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y actualmente, soy estudiante de doctorado, soy candidato a doctor del doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás. Y pues, efectivamente, toda mi formación académica se ha enfocado en todo el tema de ciudadanía sexual, o los temas de sexualidad y afectividad, que es la línea temática con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, primero que todo les quiero contar cómo surge el proyecto en la institución. Bueno, resulta que todos sabemos que a nivel nacional, uno de los inconvenientes que hay en las escuelas y colegios públicos, principalmente, es el tema del embarazo a tu enfermedad. Todos sabemos que el problema radica en que este fenómeno es la principal causa de deserción escolar de nuestros jóvenes y golesitas en el sistema educativo público. Por tanto, pues, este fenómeno, pues, entorpece prácticamente nuestra práctica pedagógica porque saca a nuestros estudiantes del contexto escolar. Entonces, ese es un fenómeno que se presenta mucho en la localidad de Suba. Si ustedes, en las estadísticas, muestra que en nuestra localidad, y en Bogotá, Suba presenta los mayores índices de embarazo adolescente, y la UPC, con que es el barrio donde se encuentra mi colegio, pues, es poco de este problema. Entonces, ahí fue cuando empezamos a entrar como institución, porque ustedes todos sabrán que hay una crítica fuerte hacia el fenómeno. Muchas veces se responsabiliza la escuela, pero muy pocas veces se lideran estrategias pedagógicas para solucionar la situación. Entonces, les cuento. En mi colegio, llegamos a tener en el 2014, más o menos, un promedio de 25 embarazos a temprana edad, especialmente en los cursos, en los grados de octavo, décimo y once. Esto, solo contando a las niñas que estaban en estado de embarazo, sin contar, por ejemplo, los padres que también eran niños y niñas, niños de nuestra institución. Entonces, eso ponía en alto riesgo, precisamente, la estadía de nuestros estudiantes dentro de la institución. Entonces, empezamos a pensar cómo vamos a solucionar este problema. Y resulta que descubrimos que tienen una conexión directa con las violencias de género. Ustedes dirán, pero ¿cómo que tiene que ver la violencia de género con las violencias de género con el embarazo a temprana edad? Pues, eso se observó, precisamente, en la cotidianidad de la socialidad escolar. Les voy a contar, por ejemplo, una anécdota con nuestros estudiantes, que es simplemente una de tantas de que sucede en la escuela. Cuando yo fui el profesor de primaria, en la misma institución, todos sabemos los que somos docentes que tenemos que hacer en las horas de descanso, lo que llamamos la hora de acompañamiento, en la cual los docentes acompañamos a los estudiantes en su hora de descanso. Aquí en la primaria, mi colegio era muy popular, no sé si ustedes recuerdan el juego de caucho chico, ponen dos niños con un caucho y empiezan a una mitad saltada y a hacer varias pibuetas. Es un juego tradicional en las escuelas. Y ahí había particularmente un niño muy bueno en ese juego. Era tan bueno que hacían el corrillo para poderlo ver. Pero cuando el niño pasa el bachillerato, en donde soy profesor permanente, entonces ahí lo volvió a observar. Y lo vi otra vez en una hora de acompañamiento, y él iba directamente a donde había un grupo de estudiantes jugando el famoso jueguito. Y cuando el chico fue y dijo, yo quiero jugar, pues pasó algo. Pues que el juego era exclusivamente femenino y el mismo grupo le estaba, le dijo al niño, ¿Usted qué le pasa? ¿No ve que esto es un juego de niña y usted no es una niña? Obviamente, pues alrededor de todas las personas que estaban, especialmente chicos más grandes que el que estoy relatando, pues empezaron a hacer el típico buz. Ustedes lo han visto en las escuelas como, ay, severa flor. En un contexto muy común que digan, muy severa estáisima lú. Y empezaron precisamente ese bullying cuestionando su masculinidad, un niño de 11 años. Y lo peor de todo es que, pues, obviamente, este chico, aunque no fue agente pasivo del bullying, reaccionó violentamente, terminó todo en una pelea, pero las cosas no terminaron ahí. Este chico, a partir de ese suceso, le pusieron el roto de gay. Y ustedes muchos saben que con la crueldad de muchos de nuestros estudiantes, cuando llegó al otro día a su salón, le estaban diciendo que él era la madre del pozo. Claro, esto transformó radicalmente la vida de este niño. Aquí, quiero hacer un énfasis. Y es que Brian tenía 11 minutos. Y ya estaba sufriendo bullying por violencia agérea y por hostigamiento sexual, de orientación sexual, cuando el niño ni siquiera se estaba preguntando eso. Pero para él, después de ese suceso, para quitarse esas etiquetas de que era gay, pues, empezó a cambiar su comportamiento y para lograr eso, tuvo dos formas. Violencia y sexo. De ahí en adelante uno veía a Brian peleando por todo. Se la pasaba más en coordinación de convivencia que en las horas de clase. Y yo muchas veces preguntaba, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué de ahora en adelante tienes tantas niñas, tantos problemas? Y él muy calentemente me dijo, profe, es que yo nunca más me la voy a dar a contar. Ahí empezamos a entender cómo un suceso que para muchos es aislado, cambia la vida de nuestros hijos e hijas en el aula para siempre. Adicionalmente, empezaban las niñas también a decirle, ah, recordándoles el suceso y él violentamente les decía, pues, vengan, vengan, ni siquiera les demuestro que yo no soy ningún marica. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Entonces, ahí nos dimos cuenta cómo este chico, para quitarse la etiqueta de gay, empezó todas esas dinámicas de cortejo sexual de una manera prematura, de una manera intensa, y obviamente esto terminó en que este estudiante en grado octavo dejaba embarazada a una de sus estudiantes, a una de las estudiantes de su curso. Pero aquí hay que resaltar algo y repito. Brian, ya les dije el nombre del chico, era un niño que hasta ahora cumplía los 11 años y ya estaba sufriendo violencia de género, violencia de estigamiento sexual, pero lo más determinante que vimos fue cómo esas violencias que lo afectaron desde pequeño terminaron convirtiéndolo en padre adolescente antes de que hubieran los 16 años. Ahí empezamos a observar cuál era el meollo del asunto, al menos dentro del contexto de nuestra institución. Ahí fue cuando empezamos nosotros como proyecto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque estamos viendo dos problemas muy fuertes, violencia de género, embarazos a temprana edad, y la conexión que hay entre estos dos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo empezamos a ver esto? Miren, lo primero fue aprovechar de que este contexto de que nosotros los docentes somos además docentes investigadores. Es la investigación pedagógica, esa patita coja que le faltaba a la educación, la investigación, que siempre venía de afuera, pero nunca dentro de los contextos educativos y nunca liderado y desarrollado por los mismos sujetos de la educación. Este fue el primer éxito. Aprovechando que hubo el contexto de formación permanente de nuestros docentes, al menos aquí en la ciudad de Bogotá, en el que se gira una serie de recursos para que los docentes puedan ingresar a hacer estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado, pues esto implicó que hubiese un compromiso social y ético de estos nuevos profesionales que se estaban beneficiando por recursos públicos para su educación posgraduada. Y era, enfoquen en hacer sus tesis de maestría, tesis de doctorado, o sea, solucionar problemáticas específicas de las instituciones donde ustedes laboran. Eso es calidad de educación, cuando uno educa en contexto y con pertinencia. Y ahí la investigación juega un papel fundamental. Entonces, cogimos a todos estos docentes que habían tenido la línea de género y sexualidad entre sus investigaciones y decidimos como institución no dejar esas investigaciones en una que la cogimos, las acogimos y cada vez que salían las tesis de grado de nuestros compañeros docentes, formamos dentro del comité de convivencia como un comité que se encarga de leer todas esas tesis, que se encarga de mirar cuáles son las recomendaciones que se le hace al sistema educativo para poderlas aplicar dentro de nuestra institución. No se trata de investigar por investigar, se trata de investigar precisamente para impactar problemas específicos del aula. Y así lo hicimos. Todas esas tesis nos arrojaron ideas concretas de lo que estaba pasando en nuestro contexto particular. Ahí es donde también entro yo. Yo aprovecho, por ejemplo, que entro, que me beneficio para hacer mi doctorado en educación y planteo, este es el marco específico y especial para poder transformar algo que se veía imposible, que era dejar en ceros los embarazos hasta el canadero. Eso para muchos será una tarea apotelosa y prácticamente imposible porque es algo que las políticas públicas no son educativas sino en salud han intentado desde las últimas décadas acá en Colombia teniendo resultados pues que no son impactantes y no son los que se quieren. Y además es triste que dentro del contexto mundial nos comparen con África subariana precisamente en el fenómeno del embarazo a tempranada. Entonces, con estas investigaciones empezamos a leer empaparnos de lo que nos decían nuestros compañeros a partir de sus tesis y empezamos a mirar, bueno, ahora cómo podemos construir un currículo que precisamente atienda esas investigaciones y genere ejes problémicos que transformen la realidad de nuestra institución. Entonces, ahí fue cuando decidimos si queremos acabar con las violencias de género y estos embarazos hay que hacer una curricularización de esos problemas y por eso tocamos la curricularización de lo que llamamos la ciudadanía sexual. ¿Por qué la curricularización? Porque antes estos fenómenos se estaban abordando en la escuela a partir del taller, un taller momentáneo que se hacía una vez al mes, dos veces al año, dependiendo de la institución y dependiendo mucho de la gestión del departamento de orientación. Entonces, ¿qué se observaba con eso? De que pues efectivamente estas conferencias, estos talleres, estas cátedras no lograban impactar la sociabilidad de nuestros jóvenes y jovencitas y seguían perpetuándose las problemáticas que dichos talleres iban a apuntar a solucionar. Entonces, cuando empezamos a ver que eso con talleres no se da, sino que se tiene que dar una formación permanente como se hace en ciencias, matemáticas. Yo siempre pongo el ejemplo, uno no aprendió a sumar todas las competencias matemáticas porque no una persona experta a dar un taller un día en primero y primario y luego otro. No, es un proceso, las competencias de un área específica del conocimiento se ganan con un proceso de enseñanza-aprendizaje que viene desde el grado cero hasta prácticamente toda la vida, hasta que terminamos prácticamente nuestra vida de estudiantes. Entonces, decidimos, claro, para un problema permanente toca generar soluciones permanentes y la curricularización garantizaba que fuera que nuestros jóvenes y jovencitas tuvieran una formación permanente en temas de ciudadanía sexual para empezar a impactar las causas que generan esos dos fenómenos que hemos estado hablando, embarazos y violencias de negro. Aquí empezamos a tener un inconveniente. Todos los que estamos en el campo de la educación vemos cómo a veces las políticas públicas nos invaden que hagamos la cátedra de la paz, la cátedra de la procolombianidad, la cátedra de todos los conflictos, la cátedra de derechos humanos, pero cuando uno no está en el campo de la educación, pues se haría cuenta de que los currículos están completamente llenos, que nosotros no podemos quitarle dos horas a sociales, dos horas a matemáticas para incorporar las cátedras, ¿sí? Y eso sucedía con la educación sexual. Entonces decimos, bueno, si queremos la formación permanente, ¿en qué tiempo del currículo vamos a incorporar eso? Ahí fue cuando nuestros investigadores descubren que, nosotros tenemos un área, no solo el colegio, sino todos, que es el área de ética. El área de ética generalmente siempre ha sido dominada por currículos prescriptivos que vienen de afuera en poner un modelo dentro de la educación. Nosotros decidimos que la ética, el área de ética de nuestro colegio podría ser el elemento curricular o el espacio curricular en donde, como comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, podemos transformar nuestras realidades. Y entonces, decidimos dentro del componente de ética generar esa curricularización de la ciudadanía sexual. Aquí quiero poner un énfasis, es ciudadanía sexual, no educación sexual. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Resulta que en la educación sexual caben muchísimos modelos de diferentes contextos, de diferentes grupos poblacionales que quieren abordar el mismo tema. Está un enfoque más conservador, un enfoque más progresista, un enfoque más neutral, pero el problema es que estamos hablando de nuestros jovencitos, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y necesitarles un modelo de orientación. Entonces, en la medida en que todo el mundo cuando habla de educación sexual se siente con el derecho de intervenir, estas intervenciones y polémicas lo que hacía era entorpecer los procesos en la escuela. En cambio, cuando hablamos de ciudadanía sexual, este concepto consigue a todas las diferentes posturas que hay sobre este tema, porque nos enfocamos en el derecho. ¿Cuáles? Los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es así que cuando hablamos de ciudadanía sexual, hablamos de la promoción de estos derechos y todo lo que viene conexo a eso. Entonces, por eso hablamos de una ciudadanía. Además, porque también incorpora la responsabilidad que tenemos como seres humanos frente a la sociedad. Esto implica que las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo y sexualidad no solo tienen implicaciones para nuestras propias vidas, sino que también tienen implicaciones para el constructo social. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, empezamos la curricularización en el área de ética específicamente en los lados donde más se presentaba el fenómeno. Octavos, décimos, y luego posteriormente en once, uniéndolo con gestión empresarial. Entonces, eso empezó a garantizar esa formación permanente. Y ahí fue cuando se empezaron a ver los diferentes resultados. Entonces, primero, antes de ir precisamente a los resultados, quiero hacer aquí un énfasis. Y es que Colombia tiene una de las mejores políticas públicas en educación y hasta en salud para prevenir embarazos adolescentes, violencia de género y hostigamiento por orientación sexual. O sea, toda la política de ciudadanía sexual está muy bien sustentada en las leyes colombianas y específicamente en una particular, la ley 1620 de 2013. Esa ley está muy bien elaborada y es un ejemplo para muchos países de América Latina. Su misión es impactar directamente a la escuela en todos los temas de discriminación y violencias. Pero la pregunta es ¿por qué no han impactado? ¿Por qué si es tan buena sigue perpetuándose estos problemas en la escuela? Ahí es cuando también la investigación que hicimos como colegio arrojó resultados. Descubrimos que entre la política pública y la escuela existe una capa de imaginarios, creencias, prejuicios que impiden que las bondades de esa política pública lleguen a impactar directamente en la mentalidad de nuestros estudiantes. Miren, simplemente les coloco dos ejemplos claros. Una parte de la política pública quiere promover el respeto a las diferencias. Y tenemos el caso normático nacional del estudiante Sergio Rebo, chico, estudiante de Bogotá que se suicida precisamente postigamente por orientación sexual. Uno pensaría que como sociedad vamos a generar empatía para esta situación. Entonces, cuando sale la noticia empezamos a observar por nuestros estudiantes que efectivamente dentro de las noticias virtuales pues hay un espacio de comentarios. Empezamos a analizar esos comentarios que tenía la gente sobre esta noticia y la verdad, la verdad, como educadores fue muy impactante lo que observamos. Yo aquí tengo, me tomé la molestia de traerles algunos de los comentarios que se bajaron de la web. Mire, aquí hay uno de los comentarios que se hicieron bajo la noticia de Sergio Rebo. No quiero que mi hijo tenga en el colegio un compañero como un reo que en paz descansa, seduciendo y besoteando a los otros chicos. Acá hay otro comentario. Las noticias de maricas son más importantes que cualquier cosa. Qué buen ejemplo para sus hijos. Todos defienden a los maricocos. Aquí vemos que la mayoría de los comentarios eran negativos, eran violentos. Muchos decían que es que porque la escuela se tenía que enfocar en derechos LGBT y resulta que descubrimos con el ejemplo del estudiante de que la violencia por hostigamiento por orientación sexual no afecta a un interés exclusivamente a la población LGBT. Afecta a toda la población educativa. Es triste que muchos de los estudiantes no han cumplido los 16 años en una encuesta que hicimos la mayoría de los varones estudiantes de nuestro colegio en algún momento han sufrido bullying por orientación sexual que les dicen gay, maricas o todas las acepciones semánticas que hay al concepto. En nuestras niñas es triste que no cumplen los 16 y todas han sufrido violencia simbólica de género en cuanto les llaman perras, prostitutas, putas, promiscuas y todo las connotaciones semánticas que tienen esas palabras. entonces ahí nos dimos cuenta que de promover derechos LGBT o promover que se respeten las diferencias nos beneficia a la escuela a todos y todas. pero bueno con la otra parte entonces vemos por ejemplo que si la política pública quiere ser si quiere transformar la mentalidad con el respecto a las diferencias observamos como estas mentalidades como estas formas de pensar impiden que nuestros estudiantes precisamente cambien el chip mental con respecto a estos temas. Ahora sobre el embarazo adolescente que es como la línea central del proyecto miren todos vemos y percibimos el problema sabemos que es grave porque pues va a afectar muchísimo el futuro de las generaciones de nuestra sociedad pero se supone que como escuela la sociedad espera que nosotros hagamos de nuestros estudiantes ciudadanos responsables con su cuerpo y su sexualidad entonces hicimos el mismo ejercicio de ser juruego pero con la noticia que sale cuando se muestra la noticia de que Bogotá tiene los índices más altos de Parasol y hay tres localidades Suba, Queno y Suba que son las que más lo presentan lo mismo se pasa la noticia sale virtualmente y hay unos comentarios pues como eso irá directamente a nuestro proyecto hicimos analizarlo también con nuestros estudiantes ya que hay otras reacciones la línea venta del sur de Bogotá sigue reproduciéndose sin control toca esterilizarlos para que dejen de bloquearse como conejos entendiendo los futuros miedos y delincuentes escuché esta que parece muy jocosa pero tiene un trasfondo muy violento es que en Colombia los jóvenes planifican con el método del ritmo el ritmo del reggaetón entonces aquí lo que nos empezamos a preocupar es que claro esos imaginarios que están inmersos en estos comentarios son los unos que tienen mamá y papá son los mismos que tiene la señora o el señor que atiende la droguería de la estira son los mismos imaginarios que tienen el personal de la EPS que atiende a nuestros jóvenes de adolescentes y seamos sinceros también son muchos de los imaginarios que cargamos nosotros como docentes pero a veces no nos preguntamos cómo esto puede afectar la vida de nuestros estudiantes entonces ahí empezamos a ver el problema ahora decimos bueno vamos a incentivar cuestiones responsables si vemos todas las reacciones negativas con el embarazo cómo reaccionaría la gente si se diera cuenta que estos jóvenes han cambiado su forma de asumir su cuerpo a actitudes y acciones más responsables sobre su sexualidad por ejemplo algo tan básico como acceder a un método de regulación de la fertilidad para ser responsables por nuestras decisiones en el campo de la sexualidad entonces para medir esto quisimos mirar cuáles son los imaginarios que hay a partir del acceso a los métodos especialmente en nuestros jóvenes y dentro del aula de clase dentro de ese currículo que armamos colocamos el componente de investigación de investigación de etnografía educativa en el que les enseñamos a nuestros estudiantes a hacer un diario del campo cómo se registran los sucesos a cómo interpretar esos datos y hacer también relatos autobiográficos que ellos mismos fueran sujetos de la investigación después de eso les pusimos un ejercicio muy completo que fue bueno vamos a hacer a recrear la situación porque en todo momento nos va a tocar en el que vamos a tener que ir a acceder a un método a un método de regulación de la fertilidad y ustedes como estudiantes lo van a registrar cosa por cosa y todo lo que sucedió en la travesía de comprar ese método sencillo muchos de nuestros estudiantes dijeron pues fácil la tarea que complique es ir a relatar lo que tengo que hacer para acceder a uno de estos métodos me acuerdo que les dimos dos semanas para ese ejercicio a la primera pues lógico la curiosidad es como oiga cómo les está yendo y ahí empezamos a ver que los chicos empezaron a a mostrarse esas barreras y decía uy no profe yo la verdad le dije que pues que eso era fácil que era simplemente pedir dinero y lo a comprar y ya y muchos decían no profe yo todavía cuando decidí ir a pedir plata por ejemplo en mi casa no me han atrevido los nervios no me dejan y ahí empezó el estudiante a entender lo difícil que es eso y esto con estudiantes varones con las estudiantes mujeres la cosa fue todavía más tenaz a pesar de que habían estudiantes que me decían niñas decían no profe a mí me va a ir muy bien porque mis casas son muy abiertos a la situación me han hablado con mucha claridad sobre el tema y mi mamá específicamente siempre me ha dicho que ella me va a enviar sin tabú pero que con quien hecha lo triste fue que la semana siguiente es cuando ya tenía que entregar los trabajos una de esas chicas especialmente la que les acabo de contar tenía lágrimas en los ojos lágrimas ¿qué pasó? y cuando se me acerque me dije pues a pesar de que el ladrador me dijo pues aquí te vas a observar qué fue lo que me pasó y con una fuerte patria que la niña fue golpeada por su misma mamá diciendo que pues que estaba haciendo en su vida para que fuera a pedirle un metro a pesar de que la niña le dijo que era una tarea que era una ejercicio de la imaginación a través de eso pues la mamá pues se enfurecida pues no controló y fue vulneró a nuestros estudiantes físicamente por una por una por una tarea pero ese ejercicio no solo resolvió a nosotros como docentes sino a todos los demás estudiantes entender que eso de acceder a métodos de preparación de la fertilidad eso de acceder a la información esa cuestión de ejercer un legítimo derecho de protegerlo estaba siendo negado por todo el constructo social y luego nos preguntábamos ¿por qué el embarazo? y es eso no se trataba precisamente de generar ese enfoque que no lo hagan ese enfoque de la prodivisión no funcionó no funciona porque también es negar una parte que es natural en todos los seres humanos esa parte afectiva porque es que la sexualidad hace parte de las expresiones afectivas de los seres humanos y especialmente de los jóvenes y más cuando estos vienen de contextos muy violentos ellos son no responden mucho a la afectividad y por eso también la afectividad fue como la columna vertebral metodológica en cómo el docente debe abordar estos problemas con afecto mucho camino y sin juzgar si tú como docentes juzgas y a veces se juzgar no solo con palabras sino simplemente con una mirada que es más distinta que cualquier palabra va a salir para el estudiante y él va a preferir ir a pedir información algo más impersonal como un computador y eso no lo podemos permitir a pesar de que en internet haya toda la información válida y válida pero ahí es donde está el factor humano como docente nosotros somos los que tenemos que orientar a los estudiantes en ese proceso de adquirir la idea de ejercer ese derecho a la información entonces con estos ejemplos pues nos empezamos a ver la dimensión la dimensión de las cosas y entender cómo esos imaginarios negativos también están en los padres de nuestros estudiantes y les impiden ser responsables por su cuerpo yo aquí también les traje me tomé el atrevimiento de traerles partes de los fragmentos de los relatos de mis estudiantes en cuanto al ejercicio etnográfico que he realizado acá tengo uno mamá necesito plata y me dijo ¿para qué necesitaba la plata? y yo le contesté que era para comprar un condón me miró y me sostuvo la mirada y la vio los ojos como si les fuera a echar gotas inmediatamente se paró del comedor dejando el plato a un lado se me acercó y me dijo ¿cómo? ¿para qué quiero un condón? y yo le dije es que es para una tarea y ella respondió ¡push! ¡qué porquería! acá hay otro pero con el papá papá necesito plata necesito que me des plata para un condón él me respondió con tres piedras en la mano diciéndome ¿y para qué mierdas quiere un condón? yo le dije para un trabajo y él me respondió ¿usted me cree pendejo? sobre todo eso va a ser para un trabajo del colegio pues no le voy a dar plata para eso o es que ya se le calentaron las hormonas más rabia me dio y le dije papá ¿qué le pasa? respeten que yo soy su hijo aquí por ejemplo observamos que nuestros estudiantes no solo se les niega el derecho al acceso a los métodos sino que también están inmersos en unas violencias de género dentro de la dentro de la dentro de sus familias y hay una fuerte violencia simbólica en utilizar palabras como mierda como perra que son insultantes para nuestros propios hijos e hijas pero lejos de criticar esto era mirar cómo esto influenciaba en el problema en los problemas que queremos solucionar como institución y ese ha sido el éxito entonces lo que podemos observar en estos relatos es que la sociedad general y ahora la sociedad adulta constantemente con estos imaginarios y prejuicios vulneran sistemáticamente los derechos humanos sexuales y reproductivos de nuestros jóvenes y adolescentes especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la información y con el derecho a adquirir métodos para regular la fertilidad que bajo el conexo hace a mi derecho a decidir cuándo cómo y en qué contexto voy a tener mis relaciones sexuales y también relaciones socio-afectivas ahí con cada problema identificamos al que solucionamos entonces decimos claro si los problemas son esa serie de imaginarios esa serie de prejuicios ¿sí? entonces la pregunta era ¿cómo lo solucionamos? la solución es cambiar los imaginarios pero resulta que los imaginarios las creencias los prejuicios en una sociedad no se cambian de la noche a la mañana no se cambian con un taller no se cambia con un día sino que se tiene que que los cambios son a largo plazo y necesita de una formación permanente en la escuela entonces ahí fue cuando decidimos entonces la curricularización empezó a garantizar esa formación permanente no sólo para que los estudiantes sean responsables con sus decisiones en el campo de la sexualidad sino que también cambiar en esos imaginarios que seguramente iban a reproducir cuando fueran adultos reproduciendo a sí mismos los problemas que ahora queremos solucionar Eureka esa fue la solución además de que ese currículo no fue el currículo restrictivo eso lo tenemos muy claro fue un currículo que se tuvo que construir con investigación y con una investigación que incorporó las voces de los estudiantes muchas veces como adultos creemos que el joven por ser joven naturalmente es irresponsable en sus decisiones y resulta que no ellos están atravesados por un montón de discursos sociales que los ponen en crisis y en conflicto en una decisión por ejemplo en el campo de la sexualidad no es cierto que sea tan fácil para la juventud asumir sus relaciones sexuales y relaciones de pareja como las de un adulto tenemos todos como seres humanos conflictos en estos aspectos más en el parte de lo socio-afectivo entonces los estudiantes colaboraron con la construcción del currículo fue difícil porque muchos de ellos no nos tienen confianza muchas veces ellos nos decían lo que querían creían ellos que nosotros queríamos escuchar ¿qué quieren que les enseñe en clase? los métodos de regulación de fertilidad y resulta que muchos de ellos tienen información sobre esto pero el problema es que no saben cómo aplicarlo en el marco del ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos pero la bondad es que como pedagogos tenemos esa habilidad de generar esos espacios de confianza logramos que por fin nuestros estudiantes se abrieran y ellos mismos nos dijeran profe este es el problema profe mire es que estas son las situaciones que hacen que uno dé embarazada a la niña o que quedemos en embarazo escuchar al estudiante fue la clave y escucharlo y hacer de esos saberes ponerlos en el currículo en un momento pedagógico en un espacio pedagógico para transformar los imaginarios en tres años de aplicar el proyecto empezamos a ver los resultados empezamos en el 2014 en el 2014 teníamos un promedio de 25 embarazos adolescentes luego lo bajamos a 13 y después de ahí 2015 2016 2017 la reducción de los embarazos anteplanada fueron de una manera sistemática y mire resultados no solo con la reducción del embarazo primero generamos logramos generar el movimiento diverso que fue un espacio que le dimos a los estudiantes para que ellos mismos monitorearan y promocionaran todo esto de las diferencias y el respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos esta situación de empezar a mejorar la forma en como nos vemos unos y otros en marco de las diferencias primero redujo de una manera drástica los problemas convivenciales claro si a ti ya no te están diciendo perra si ya no te están diciendo gay si ya no te están diciendo gorda porque no eres de la mujer específica que se quiere pues ya no van a haber tantas peleas en la escuela pero lo que nos siento como orgulloso por lo que les estaba diciendo no solo la reducción del embarazo adolescente sistemáticamente en todos los años sino que en el 2017 hasta la fecha hoy hoy tenemos los embarazos adolescentes cero y eso como institución todavía no la creemos porque después de vivir con esa situación prácticamente desde 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 siempre si ya se había naturalizado ya era como algo normal y ver ahorita que eso ya no está en nuestra institución es algo que nos llena muchísimo muchísimo de orgullo pero todo esto es porque se cambian los seres imaginarios se cambian la mentalidad la cual mentalidad nosotros apuntamos como institución y como proyecto enseñar a nuestros estudiantes en que no hay que ver al otro como legítimo otro sino como imposible yo pues muchísimas gracias por la por la atención y pues obviamente no quiero aquí yo ampliarme con con el verbo sino que estoy muy interesado en en escuchar sus preguntas sus sugerencias y sus críticas porque todo eso va a dar el producto de mejorar nuestro proyecto y efectivamente también dar un salto pedagógico para nuestra nuestra sociedad bueno aquí tenemos la primera pregunta nos la realiza John Vargas John un placer saludarte muchísimas gracias por aprovechar este espacio la pregunta que nos hace John es ¿cuáles fueron las resistencias frente al proceso que adelantó? yo hubiese querido decir unas resistencias pero todos sabemos que además por los últimos sucesos convirtuales de nuestro país en eso que llamaron ideología de género claro que hubo bastante resistencias y lo que se decía como les decía al principio muchos de esos contenidos de la política pública para promocionar los derechos humanos en respecto a las diferencias las no violencias de las mujeres son considerados bajo un gran parámetro del asociado se les ha hecho creer que va en contra de nuestras creencias morales de nuestra estructura axiológica como sociedad y pues obviamente hay un temor un temor a hacer aperturas estos temas pero ese temor se vuelve resistencias generaron muchísimas no solo a nivel institucional sino especialmente también a nivel del contexto nacional específicamente te voy a contar cuando sucede la parte de la polémica con las cartillas de educación sexual que genera la Secretaría de Educación el Ministerio de Educación y todo lo que se empezó a generar lo que se llamó ideología de género eso a pesar de eso genera que fue un fenómeno nacional muchos no registraron cómo afectaron los proyectos de educación sexual que lideraban muchos colegios nos llenaron de temores nos llenaron de miedos nos llenaron de persecución nos llenaron de amenazas y nos dimos cuenta que efectivamente la sexualidad tiene unas conexiones con la política y la economía y que en general esos estados hubo pues están beneficiando a unos pero nos están perjudicando el grosso de la sociedad entonces sí hubo bastantes resistencias pero la la volareja es que no te dejes amenazarle la resistencia sino que aprendí a ser más fuerte a partir de ellas bueno espero que te haya respondido yo acá tengo otra pregunta esta nos hace Patricia González hola Patricia ¿cómo estás? lo mismo un placer que estés aquí en este espacio de magisterio y Patricia nos hace la siguiente pregunta ¿existe alguna consideración dentro del proceso sobre el patriarcado? uy claro pues obviamente aquí yo les estoy dando la generalidad del proyecto pero efectivamente dentro del currículo pues está toda esa parte teórica sobre el origen del machismo y efectivamente todo sobre el heterosexismo y patriarcado efectivamente nosotros tenemos uno de los dentro del currículo un módulo sobre el patriarcado desde sus inicios hasta los efectos que ha tenido en la construcción de la sociedad de hoy pero principalmente el éxito no es que el estudiante entienda el patriarcado como un fenómeno de construcción social cultural sino que entienda cómo ese patriarcado se desarrolla en sus propias familias y qué consecuencias tienen en sus propias familias esa es la clave de enseñar esto del patriarcado y pues ha tenido muchísimos frutos positivos y positivos no tan positivos en el contexto familiar porque muchas niñas se han empoderado tanto del tema que han denunciado el patriarcado que sufren en sus mismas familias generando conflictos entre ellos mismos pero pues estos conflictos valen la pena porque son los que negocian significados y hacen transformar la realidad bueno Patricia muchísimas gracias acá tenemos otra pregunta Lorena Arevalo mucho gusto Lorena gustazo en en tenerte en este espacio bueno tu pregunta para los demás me pregunta ¿cómo es posible llevar esta discusión a la educación inicial? duro difícil o sea si hay resistencia para que ustedes saben muy bien que hay un imaginario social que cree que cuando hablamos de sexualidad estamos incitando a los jóvenes y jovencitas a tener relaciones sexuales como si es tan fácil para un joven pero existe ese imaginario ahora si es así con chicos que ya son de 16 17 años pues las resistencias son mucho más fuertes en la educación inicial entonces pues lo mismo claro que toca llevarla ya de hecho eso es lo que estamos haciendo ya para nuestra meta para los siguientes tres años construir una currícula específica de estos temas específicamente de la educación inicial pero se tiene que hacer bajo la misma fórmula una investigación que revele los problemas del contexto porque es muy muy diferente como se desarrolla los temas como los seres humanos podemos desarrollar todos los temas de sexualidad en un contexto que otros y en la educación inicial pues tenemos que mirar qué es lo pertinente para nuestra nuestra cultura para nuestro contexto educativo enseñar ahí ya empezamos a tener un trabajo y pues desafortunadamente en el contexto de nuestra institución se ha evidenciado en la problemática del abuso sexual infantil entonces una de las responsabilidades es que si vamos a ampliar los currículos a ciclo inicial va a ser para infectar ese fenómeno y obviamente toca a una investigación también bueno Marcela Daza se habló de inteligencia emocional con relación a los imaginarios uy claro de hecho si tú cuando observamos por ejemplo los relatos que yo les leí cuando dicen no quiero que mi hijo tenga un compañero como rego ahí vemos también que hay una afectividad una afectividad negativa entonces en cada imaginario está sustentado en una emoción entonces efectivamente si queremos transformarlos también tenemos que incorporar el componente emocional de hecho en estos temas es el más importante por eso yo sí quiero dejar algo muy claro cualquier institución que quiera generar nuevos impactos en estos temas debe no sólo generar confianza en los estudiantes sino que debe dejar el enfoque cognitivo en este tema esto del embarazo esto de la sexualidad no es cognitivo es más que cognitivo es emocional es del corazón es la forma en como yo me relaciono con el otro con la otra entonces la base epistemológica que tiene que tener este proyecto es la socio-afectividad porque la emoción es fundamental en la acción humana nosotros nos movemos por emociones a veces más que por nuestras propias ideas racionales entonces si como dice nuestra nuestra de mi cliente o sea efectivamente la afectividad y la emoción están en el centro de la metodología curricular muy bueno ahora espero espero yo que haya solucionado la mayoría de inquietudes también por ejemplo también los invito a que nos envíen sus ideas o sea si bien hemos hecho un excelente trabajo estamos hemos aprendido que el éxito es estar abierto siempre a todas las posibilidades y si los invito a que nos envíen también por el chat recomendaciones críticas sugerencias que son muy importantes y también sus anécdotas de experiencia sobre este tema porque nos ayudaría muchísimo a enriquecer el proyecto y llevarlo a llevarlo a otras instancias más grandes de mi colegio que parten del distrito y que parten a nivel nacional bueno pero pues yo antes de despedirme si quiero hacerles una invitación muy especial y es primero que visiten mi blog tengo mi blog está a discusión ustedes digitan Miguel Bernúrez quién es ahí directamente lo llevan y ahí estoy tratando de colgar de hacer los vínculos con las guías con el currículo que voy a colocar las guías que hemos desarrollado como institución para que queden adviertos al público y para que efectivamente haya una utilidad social bueno pero también pues efectivamente yo también los invito a que a que se suscriban a nuestro a nuestro canal en youtube magisterio tv ahí ustedes van a encontrar toda la dinámica cultural académica que editorial magisterio tiene para todos ustedes y también quiero recordarle a toda la audiencia que para mayor información de los webinars que es este formato que estamos utilizando los invitamos a que visiten la página web www.magisterio.com.com o escribir al correo electrónico info arroba magisterio punto com punto com recuerden que todo el proceso del conocimiento todo el movimiento del conocimiento y la generación del conocimiento se hace cuando ustedes son parte de la construcción del mismo muchísimas gracias gracias